Buenas tardes a todos, verdaderamente estamos muy orgullosos de este programa porque a lo largo del tiempo hemos podido lograr ya una amplísima participación de todo el sistema universitario que realmente es parte, en sentido amplio, pero es parte del Poder Judicial, de todas las asociaciones, de los colegios de abogados y de toda la gente que tiene interés en aprender, en participar. Realmente hoy tenemos casi 1.600 asistentes que son online en su mayoría, aprovechando la tecnología, pero es un modo de participación y de interactuar que es muy positivo y que si lo reiteramos en el tiempo, también significa una gran oportunidad para todos ustedes de involucrarse en los grandes temas que está trabajando la Corte Suprema y también de los grandes temas del país. Este es un programa que además está dentro de otro paraguas institucional más amplio que es el de gobierno abierto, que significa que hoy todos los gobiernos tienen que ser más transparentes en cuanto a la información que dan y más participativos, participativos en el sentido de que permitan recibir sugerencias de la comunidad y eso es lo que a nosotros nos permite tener alguna especie de testeo, de control de lo que ustedes quieren para ir orientando nuestras acciones. Entonces un gobierno abierto es un gobierno que tiene transparencia informativa y que tiene también modos de participación y esta es una parte de todo ese programa que la Corte ha implementado y que está en su máximo desarrollo. Y el tema de hoy es muy importante y por eso le hemos dedicado tres sesiones porque este es el año en el cual entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que, como ustedes todos saben, es la norma que regula la vida de los ciudadanos comunes de un país, nada más y nada menos. El Código Civil y Comercial ha sido denominado en el siglo XIX como la Constitución de Derecho Privado y esto tiene que ver porque ahí están las normas más directamente vinculadas con la vida concreta que tiene cada uno de nosotros. No se trata de meras abstracciones sino de normas específicas que regulan la persona, la familia, el contrato, la propiedad, la habitación, los derechos reales, las sucesiones, los derechos del consumidor. Es decir, lo que hacemos desde la mañana hasta la noche, desde que nacemos hasta que morimos, está muy vinculado al Código Civil y Comercial. Este ha sido un proceso de elaboración que todos ya conocen, pero que ha terminado y ahora entra en vigencia a partir de agosto del presente año. Por eso nosotros lo que entendemos es que ahora viene otra fase que denominamos la fase de implementación, porque toda ley requiere de la implementación. En la Argentina estamos muy acostumbrados a dictar leyes y nos olvidamos luego de que deben ser aplicadas. Y por eso yo he dicho muchas veces, siguiendo palabras de un querido amigo de la Corte de Brasil, Antonio Benjamín, que el Estado actual, no solo el nuestro, sino en general, es un Estado espectáculo. Es decir, que logra exponer los problemas, presentarlos a través de legislaciones, pero luego no logra implementarlos, no logra que esas normas generales las viva el pueblo como una realidad concreta. Y esta distancia entre lo declarado y lo efectivamente percibido por el ciudadano común es una distancia que nos conmueve, que nos afecta y sobre todo afecta la credibilidad de las instituciones. Entonces, no más Estado que expone, Estado declarativo, sino Estado que concreta, Estado que hace que los ciudadanos tengan a su disposición acciones y derechos de los cuales puedan disponer. Por eso va a ser muy importante este año y los siguientes el proceso de implementación de este que es el nuevo Código Civil y Comercial. Para que sea implementado requiere que los actores que tienen la intermediación institucional sean muy activos. ¿Y quiénes son los actores? Ustedes. El Poder Judicial, obviamente, porque los jueces y juezas civiles y comerciales van a tener que aplicar estas normas, el sistema universitario, porque va a tener que enseñar y además investigar. Hay congresos, hay cursos en todo el país programados para este año. Y yo creo que esto tiene otra consecuencia que es un formidable debate y renovación sobre el derecho que no se producía desde hace años. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar y a trabajar en el derecho privado, veníamos de la reforma del año 68 y esa reforma hizo que en todo el país hubiera congresos, actividades científicas y en aquella época estaba Jorge Mosetti Turraspe, Atilio Alterini, Luis Mosé de Espanés, Morelo, Roberto López Cabana y nos llevaban a nosotros como una troupe de circo de pueblo en pueblo haciendo jornadas, esto va a volver a ocurrir. Esto va a ser un enorme debate, extraordinaria revivificación del derecho, volver a revivir lo que parecía que estaba estratificado. Entonces creo que uno de los grandes roles del sistema universitario va a ser abrir el debate y en eso ya hay una gran actividad. Y los abogados, que son los que transforman el derecho mediante sus peticiones, también tienen una gran oportunidad porque vamos a ver que aquí se trata de un código de principios con una gran apertura para la actividad abogadil. Abogados y escribanos, para que no se pongan celosos. Creo que toda la comunidad que integra en sentido amplio el Poder Judicial tiene en sus manos ahora el proceso de implementación y por eso vamos a insistir mucho en este año en todos estos temas para que juntos pongamos en marcha este proceso y a lo largo del tiempo se produzca la transformación más importante de la historia argentina en el derecho privado desde Vélez Arfiel. Pensemos que es un momento histórico, no es una cuestión menor. Ya hoy lo ven mejor desde afuera que nosotros mismos que estamos muchas veces perdidos en las cosas cotidianas y no nos damos cuenta. Pero por ejemplo, el mes que viene han organizado en Roma un congreso muy grande sobre el nuevo código civil y comercial argentino. Hay otro en Francia, hay otro en España, en Latinoamérica. Es decir, es una enorme transformación histórica. ¿Por qué? Primero porque es un código y nosotros teníamos un código de Vélez y ahora tenemos uno nuevo, después de muchos años, pero además es un cambio en muchos paradigmas que hacían que el derecho privado sea de una manera y ahora será de otra manera muchísimo más actualizado, más acorde, más cercana a la vida del siglo XXI. Y creemos nosotros que este es el primer código en el derecho comparado del siglo XXI. No por su sanción, sino por su concepción. Y por eso es que nosotros vamos a hacer hoy una breve explicación de principios y valores para que entendamos por qué este es el único hoy de los códigos vigentes que tiene su concepción basada en el siglo XXI y sobre todo en lo que viene del siglo XXI más que en lo que pasó. Piensen ustedes que la mayoría de los códigos han sido reformados, actualizados, tal vez la transformación más profunda ha sido el Código Civil Brasileño del año 2005, pero que estuvo 25 años en el Congreso. Es decir, cuando fue sancionado ya estaba desactualizado respecto de la propia Constitución. Entonces, esta es una novedad. ¿Por qué es una novedad? Primero porque tenemos nosotros la Constitución Argentina reformada en 1994. Hasta ese momento todos los proyectos del Código Civil tenían una concepción, incluido el del año 98 que no tuvo muy en cuenta la reforma porque recién se había sancionado y porque todavía no estaba la jurisprudencia constitucional que la aplicó. Pero este es un código que tiene la reforma del año 94 incorporada, lo cual es el primer gran cambio paradigmático, porque nosotros hablamos de la constitucionalización del derecho privado. Y al hablar de la constitucionalización del derecho privado decimos que aquí hay una Constitución coherente con el derecho privado. Por primera vez en la historia argentina, porque piensen ustedes que durante muchísimo tiempo nosotros teníamos un código que decía algo sobre el matrimonio distinto de lo que decía la Constitución, distinto de lo que decían las leyes infraconstitucionales, o en materia de consumidores, o ambiental. Es decir, hoy hemos cambiado todo eso y hay una visión coherente. Es decir, los principios constitucionales bajan y son coherentes dentro del sistema del código. Por eso es mucho más sencillo hoy, y lo va a ser para todos nosotros, aplicar la Constitución en el campo del derecho privado. Porque casi todas las instituciones han sido actualizadas en relación a la Constitución. Y esto es muy importante, porque nuestra Constitución además es la que incorpora los tratados de derechos humanos. Y cuando hablamos de tratados de derechos humanos hay muchísimas modificaciones que la jurisprudencia fue introduciendo y que ahora están incorporadas. Entonces, primer punto, es un código que rompe aquella básica distinción de las esferas independientes entre lo público y lo privado. Hace muchos años escribí un libro cuestionando esto. Es decir, nosotros tenemos una esfera que es lo público y otra lo privado. La Constitución, por un lado, y el derecho privado, por el otro. Desconectadas. En la mayoría de las decisiones que había en la jurisprudencia de los años 50, 40, no había citas de la Constitución. Hoy eso es imposible. Las esferas están conectadas. Está conectado lo público con lo privado. Y esto no es una mera cuestión teórica o normativa, sino también de la vida privada. No es posible que nosotros tengamos ciudadanía si no hay una organización social que esté adecuada para el ejercicio de la ciudadanía, que es la esfera pública. Este es el primer tema que es muy importante y muy de fondo, que es la constitucionalización del derecho privado y la comunicabilidad de las esferas entre lo público y lo privado, que también es una comunicabilidad de principios. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios que están en la esfera pública también valen en la esfera privada. Por ejemplo, en las relaciones de consumo. Nosotros decimos que hay cláusulas abusivas en los contratos, pero al mismo tiempo decimos que en la organización del mercado no debe haber abuso de posición dominante. Entonces, esto es ser coherente, porque si hay menos abuso de posición dominante y más competencia, va a haber menos cláusulas abusivas. Así ocurre en todos los campos, incluidos aquellos de contenido extrapatrimonial. Segundo tema, la constitución coherente con nuestra tradición es la única que distingue en el derecho comparado muy claramente los bienes de incidencia colectiva de los derechos individuales y nosotros hemos incluido en el proyecto, que hoy es código, los derechos de incidencia colectiva, que es muy importante porque hasta ahora teníamos un código de derechos individuales y no de derechos de incidencia colectiva. Tener los derechos de incidencia colectiva dentro del código civil es muy importante porque nos permite ser coherentes con la constitución, pero también es el primer código en el derecho comparado que introduce esto. No hay otro. Porque no tienen estas constituciones. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos muchísimas normas hoy que hacen que lo individual se conecte con lo colectivo. Esta armonía tan necesaria que debe haber entre el individualismo, el ejercicio de los derechos individuales y el funcionamiento social. Por eso es que se dice que hay un abuso del derecho en las relaciones individuales, pero el artículo 14 dice que también hay un abuso del derecho cuando contradice los bienes de incidencia colectiva. Es decir, nosotros podemos ejercer nuestros derechos y además estamos protegidos en nuestra individualidad, pero cuidado, no podemos destruir el orden social a través del individualismo excesivo. Esto ya lo puso de relieve a Ronald Working en un libro que se llamaba El imperio de la justicia, donde hablaba de la discordancia casi esquizofrénica, decía él, entre el individualismo excesivo y el funcionamiento social. Pero además, esto tiene mucha importancia en materia ambiental, que como siempre nosotros ignoramos completamente, a pesar de que hoy vemos, hoy vemos inundaciones tremendas en nuestro país, vemos incendios tremendos, vemos que en el norte de Estados Unidos hubo tres semanas de 30 grados bajo cero, durante las cuales la televisión está pasando la película el día después de mañana que se refiere al calentamiento global y la gente se asusta, tiene miedo. Y sin embargo, no hay una sola acción clara para detener el calentamiento global, a pesar de estas advertencias cada vez más duras que nos envía la naturaleza. En el código hay muchísimas normas de complementación del ejercicio de los derechos individuales con la protección ambiental, tema que veremos en otra exposición. Es decir, la articulación de lo individual con lo colectivo está a través del reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva que existen en el artículo 14, luego en el 241, materia de bienes, con todo lo que tenemos de jurisprudencia, que ya está dicho. Es decir, no se trata en este código que hay cosas muy novedosas que nunca se trabajaron, sino que en realidad la mayoría de los temas ya están en la jurisprudencia, ya se viene avanzando en la doctrina, no han nacido de la pura creación. Viene toda una tradición de por lo menos 30 años en la Argentina en este tema. Entonces, es importante esto, derechos de incidencia colectiva, que es un valor y muy importante. Tercer punto que me parece que tenemos que tener en cuenta, este es un código de principios y cláusulas generales. ¿Esto qué significa? Que históricamente los códigos eran una elaboración del legislador. Por ejemplo, el código napoleónico o el mismo código argentino, se escribía todo en reglas muy determinadas, pensadas de manera coherente por el legislador, y al que lo aplica, lo único que le quedaba era aplicarlo. Por eso se decía que el juez solo habla por la ley, por eso nació la escuela de la exégesis, y por eso la función del intérprete es mínima. Esto cambió tanto, porque hoy es imposible que nosotros tengamos un código de reglas determinadas. ¿Qué significa reglas determinadas? Que el supuesto de hecho está descripto, y lo único que hay que hacer es describir el supuesto de hecho y subsumirlo en la norma, y esta es la solución. Pero esto hoy ya no es posible, porque las sociedades son dinámicas, cambiantes. Imagínense solamente los últimos 20 años, nada más que el nacimiento de las PCs, de las computadoras. O ustedes piensen solamente en los formatos por los cuales escuchan música. Desde el cassette hasta lo que hoy es el iPod. Lo que son los celulares. Es decir, cambios que en 10, 20 años eran impensables. El funcionamiento de las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacer una norma tan minuciosa que quede desactualizada en poco tiempo? Porque la aceleración del cambio es cada vez mayor. Entonces, los códigos del siglo XXI tienen que ser de cláusulas generales, principios y valores. Es decir, no está descripto el supuesto de hecho, sino que establece principios que luego el intérprete o el que aplica la norma complementa en el caso. Por eso es que ahora decimos que ya no es una coherencia a priori establecida por el legislador, sino que es una coherencia a posteriori que se da en el proceso de aplicación establecida por el que aplica. Es decir, el juez, la jueza, el abogado que plantea, la doctrina. Van completando el contenido de las normas y lo van adaptando. Por eso es un código de cláusulas generales. La cláusula general es un concepto jurídico indeterminado que es diferente de la regla. Y esto va a permitir que nosotros tengamos muchísima evolución adaptativa en el derecho. Es decir, es un código que nos va a permitir innovar permanentemente. Por ejemplo, la cláusula general de buena fe. ¿Qué es la buena fe? No es la buena fe hoy igual que hace 30 años, ni va a ser igual dentro de 50. La buena fe es un típico concepto general o principio. Y así tenemos muchísimos. El interés superior del niño. Hoy es una interpretación, pero dentro de 20 años va a ir cambiando. La igualdad en todos los campos que se ha incorporado. Bueno, todo esto son conceptos jurídicos generales que van a permitir la adaptación. Por eso hubo mucha discusión en el artículo segundo del código cuando en el Congreso se pretendió modificarlo. Porque nosotros habíamos puesto que para la interpretación hay que seguir la finalidad de la norma. Y algunos de los legisladores entendieron que esto era una cuestión que le daba más importancia al juez que al legislador. Entonces lo cambiaron por la intención del legislador. Y tuvimos muchas discusiones para explicar que esta no es una pelea de poderes. Sino que es una cuestión relativa a la progresividad de las normas. Si lo que nosotros decimos es que una ley debe ser interpretada conforme a la intención del legislador, lo que hacemos es apoyar el denominado originalismo. Que es una tesis que se sostiene todavía hoy el Justice Scalia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Nos que dice que hay que ir a la intención del legislador originario. Es decir, lo que pensaban quienes redactaron. La constitución, el código. Pero esto impide la adaptación. Nosotros pusimos por el contrario, y así finalmente quedó, que la finalidad de la ley, es decir, la finalidad de la ley cambia. Lo que hoy hemos pensado que es importante dentro de 50 años, va a ser distinto. Entonces, si tenemos en cuenta la finalidad de la ley, lo podemos ir adaptando. Por eso, lo que hace este código es apoyar fuertemente la jurisprudencia adaptativa. El rol de la doctrina de los jueces en seguir reelaborando el código. No se termina aquí. Porque ese artículo 2 es clave para reforzar esta idea de la jurisprudencia adaptativa y la finalidad del legislador. Entonces, es un código de principios y no de reglas determinadas. También, en cuanto a los valores, me parece que es importante mencionar dos o tres aspectos. El primero es que no está pensado este código para nadie en especial. Es un código de la igualdad. Y acá hubo un gran esfuerzo en mostrar claramente la igualdad. ¿Por qué? Primero, porque la Constitución nuestra habla de la igualdad. Y además, porque hubo que plasmarla en normas concretas. Por ejemplo, en materia de las relaciones familiares, la igualdad del hombre y de la mujer. Esto está clarísimo hoy en el código. Dice, ninguna norma puede ser interpretada en sentido discriminatorio o contra la igualdad del hombre y de la mujer. Lo dice muy claro. La igualdad de género. La igualdad real. Nuestra Constitución habla de la igualdad en materia de igualdad real de oportunidades. Por eso es que nosotros hemos tomado en cuenta no solo la persona abstracta, sino también la persona en concreta, el consumidor, que son los vulnerables. Aquellos que tienen desigualdades económicas. Entonces tenemos la igualdad de género, la búsqueda de la igualdad económica, es decir, aquel que está en condiciones negociales inferiores y tiene que aceptar, tómelo o déjelo. Esta es la vulnerabilidad económica. Y también la vulnerabilidad cognoscitiva. Es decir, que acá es algo que se le presta poca atención, pero que va a ser el gran tema de los próximos años, porque también tenemos que pensar que un código tiene que durar 100 años. Y no podemos hacerlo pensando en los problemas que hay hoy. Debemos hacerlo pensando en los problemas que se vienen. Y la verdad es que lo que se viene en los próximos años en esta materia es un problema de desigualdad cognoscitiva muy grande. Fíjense ustedes que por primera vez en la historia, y esto yo lo digo mucho porque no lo veo por ahí repetido, es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña la anterior. No es poco. Porque hoy, cuando nosotros hablamos del conocimiento técnico, todos los jóvenes y los niños le enseñan a los padres y a los abuelos. El manejo del celular, de la computadora, de los jueguitos. Y lo que va surgiendo es tan rápido, tan acelerado, que es imposible que uno lo siga, y poco a poco se encuentra en un entorno cada vez más incomprensible. Fíjense cualquiera de estas películas sobre los próximos años que son un poco futuristas y ven que todo es tecnológico. Hasta la medicina, no vamos a entender nada. Esta es la realidad. Para ir a cobrar el sueldo no vamos a entender cómo funciona. Si una persona hoy jubilada ya tiene dificultades porque el home banking es incomprensible. No puede ni cobrar si no hay alguien que lo asista. Piensemos esto, no es un tema menor. Nosotros nos va a pasar, todos vamos a llegar. Por más que ustedes son muy jóvenes, pero todo llega. Y en algún momento nos vamos a encontrar con estas dificultades. Hay que pensar en esta vulnerabilidad cognoscitiva que no es ya una diferencia económica, no es una diferencia de sexo, es una diferencia de conocimiento técnico. La vulnerabilidad cognoscitiva. Por eso hemos dispuesto unas cuantas normas destinadas a neutralizar esta vulnerabilidad cognoscitiva que generalmente es con el deber de información a cargo de quien la tiene. Y la regulación de los contratos electrónicos. Todo ese tema que está muy desarrollado. Pero es importante entender aquí que la cuestión de la igualdad es central en este código, en varias normas. Después tenemos la cuestión de la libertad, que es otro valor central en nuestra constitución y que, como todos los valores, ha ido cambiando su significado. La libertad sigue siendo muy importante hoy. Pero tal vez ha cambiado el significado y la vemos en cuestiones muy pequeñas a veces, pero muy decisivas para la gente común, la que vive todos los días los problemas cotidianos. Por ejemplo, hemos prestado muchísima atención a los encierros que se hacen por razones mentales. Este es un tema que a muchos les parece menor, pero que tiene una dimensión muy grande. Nosotros en la Corte resolvimos el caso Tufano, que estuvo 25 años internado sin razón. Sin control judicial efectivo. Y pensemos que dentro de 50 años la sociedad va a estar integrada por personas adultas cada vez más, no por jóvenes. Cada vez más las sociedades son sociedades adultas. Las personas adultas van a tener mayor expectativa de vida, pero también mayores dificultades. ¿Por qué? Bueno, ahí está todo el tema del cerebro. Nosotros hemos abierto ahora un área, junto con el doctor Manes en la Facultad de Derecho, sobre cerebro y derecho. ¿Por qué? Porque este es un tema que va a tener mucha importancia porque las personas adultas, que van a ser una gran parte de la población, van a tener estos inconvenientes. ¿Qué pasa hoy? Bueno, uno no razona bien, se pierde, qué sé yo, bueno, está medio mal. Al geriátrico, a la internación, los familiares no lo pueden atender, es costoso atenderlo. Esto pasa, aunque les parezca duro. Y muchísima gente está viviendo este proceso. Entonces, es muy fácil internar a alguien. Y es muy fácil verse privado de la libertad. Entonces, ¿en qué condiciones alguien puede ser declarado internable? Con un simple certificado médico que diga que se pierde a la tarde o que no identifica bien algunas cosas, es muy fácil. Bueno, acá hay unas normas, el artículo 41, por ejemplo, que es muy rígido y establece el principio contrario. Es decir, la libertad solo puede ser restringida si existe una cantidad de procedimientos a seguir. dictámenes médicos, juntas médicas, control. Atención y control por parte del juez donde está internado, porque acá pasa muchas veces que lo internan lejos y el juez no lo puede ver nunca. Bueno, estas cosas prácticas, para la defensa efectiva de la libertad, están contempladas y son muy importantes. Y forman parte de los problemas que se nos vienen en el futuro. Y hay restricciones tenues de la libertad. Por ejemplo, lo que nosotros hemos incluido ahí es un concepto que se trabajó en la doctrina, que son las redes que generan cautividad. Y esto pasa también con mucha frecuencia. Si ustedes viven en un barrio y tienen televisión por cable, no tienen otra opción que contratar ese. Entonces, si eso está cerrado, uno queda cautivo. Si uno se va a vivir a un barrio cerrado, compra una casa, pero después resulta que forma parte de una sociedad que administra y no puede decidir los servicios y demás, cada vez le resulta más caro y uno no decide esos precios. Genera cautividad. Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes. Si uno vive en un edificio, a esto lo llamamos redes contractuales. Y hace unos años que se vienen trabajando estos temas que generan cautividad. La cautividad es la restricción de las opciones de libertad. Porque normalmente uno va por la vida y dice, bueno, compro esto o no lo compro y decido a qué precio. Esta es la lógica del mercado que debería funcionar. Pero no funciona así. Es como cuando uno está en un avión o en un colectivo o en un aeropuerto o en una estación y le dicen, bueno, quiero una Coca-Cola, vale una barbaridad. Son carísimas. Y le dicen, bueno, si no, bájese y compro en otro lado. No tengo esa posibilidad. Es una restricción de las opciones de libertad. Bueno, esto está expresamente previsto en el artículo 1020. Es decir, la idea de que hay redes de cautividad que denominamos situaciones jurídicas abusivas. Es decir, quien crea una situación y en base a esa situación se abusa de la libertad restringiéndola en uno de los sujetos. Esto es importante. Esto ha sido tratado por la doctrina y hay cientos de ejemplos en esta materia sobre cómo reforzamos la libertad como valor esencial. La verdad es que se pasa el tiempo y tendríamos muchísimo más para decir, pero tenemos creo que tres reuniones. Otro valor importante que hemos trabajado es la de una sociedad plural que ha sido uno de los grandes debates en el proceso de sanción. ¿Por qué? Porque en general los códigos promueven un modelo ejemplificador en algunas situaciones. Principalmente esto es en materia de familia. El código promueve un modelo familiar. Esto es lo que ocurrió en el Código Civil Argentino como en todos los códigos de la época. Es decir, no era anormal que en aquella época se promoviera el matrimonio religioso porque las sociedades eran homogéneas. Bueno, era lo que existía en el momento. Pero hoy el problema es si nosotros podemos o no podemos imponer un modelo o cuál es la actitud que tiene que tener el legislador. Obviamente que la idea de que debe haber un modelo de familia es buena porque hay valores en la familia pero el punto es ¿cuáles son los mecanismos para promover un modelo de familia? Bueno, la persuasión, los valores, el convencimiento. Pero la ley ¿la ley debe imponer un modelo? Aquí hubo muchas discusiones pero la verdad es que no se puede legislar en contra de las olas del mar. Siempre terminan avanzando y destruyendo todo. Y la historia legislativa argentina sí lo demuestra. Todas las leyes corset las que pretendieron limitar el ejercicio de las opciones plurales de la sociedad terminaron siendo superadas por las prácticas sociales. Piensen ustedes cuando se discutía el divorcio. La gente se separaba y se divorciaba y la ley no lo permitía hasta que finalmente la corte en un fallo dijo bueno, ahora hay divorcio. y se venía el caos y el apocalipsis y nada de eso ocurrió y después el matrimonio igualitario que también nosotros tuvimos a punto de fallarlo en ese momento pero pudimos esperar que lo sancionara el Congreso y lo sancionó el Congreso y así. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente el código provee todas las opciones para que cada uno elija el modelo familiar y el modelo de vida que quiere. Si se quiere casar hombre-mujer en el matrimonio religioso lo puede hacer. Si se quiere casar y no es hombre y mujer son parejas de otro tipo también lo puede hacer. Si no se quiere casar y quiere convivir hay derechos que protegen la convivencia. Todo eso está a disposición. Esta es una inversión casi copernicana en cómo se legisla. Es decir, en lugar de proponer un modelo lo que se hace es proponer un menú de opciones para que la gente decida cuál usa. Por eso ha sido tan debatido este tema pero creemos que en definitiva las sociedades actuales y mucho más la del siglo XXI son sociedades multiculturales donde hay muchísimos modos de vivir y pensemos nosotros que esta no es una cuestión de clases sociales. Antes se decía bueno, las clases medias se casan, las clases pobres no. hoy no se casan, se casan, da lo mismo, cualquiera sea la clase social, cualquiera sea la edad, es generalizado. Entonces, ¿cómo se puede legislar contra la costumbre de una sociedad que tiene múltiples modos de ver la organización familiar? no es posible, por más que uno lo quiera hacer, esto no resiste el paso de los años y hay otros mecanismos que son la persuasión y muchos valores y demás para llevar la sociedad hacia modelos que nos gusten, pero no la ley. porque si nosotros no corregimos esto hay muchas injusticias y muchas tragedias concretas de las personas que conviven y después no tienen derechos y esto lo hemos visto en la jurisprudencia, lo hemos visto escrito en la doctrina y lo reclama nuestro pueblo y una norma que no se enfoque en lo que pretende la población es una norma irreal, es una norma que legisla para el sexo de los ángeles y no para las necesidades de la población, por eso quedó de esta manera la estructura del derecho de familia para una sociedad multicultural y creemos que esto es lo más importante y con esto quiero terminar hoy porque ya estamos al límite, pero entiendan ustedes que este código civil y comercial no es una cosa que cae del cielo y nadie conoce, tiene toda una tradición académica por detrás y quien se ha mantenido más o menos actualizado no encontrará grandes novedades, por ejemplo estos temas de derechos de familia se vienen tratando en todos los congresos de familia desde hace años y hay muchísimos libros doctrina jurisprudencia congresos sobre todos estos temas que no son tan novedosos lo mismo en la legislación especial muchísimos de estos temas que hoy están en el código estaban en legislaciones especiales lo mismo en casi todas las áreas es decir no nos encontramos con algo que nos va a ser sorprendente yo lo digo siempre es un producto académico hay toda una tradición previa del mundo académico que se ha continuado se ha seguido porque nosotros hemos trabajado mucho sobre esa base para continuar una tradición incluyendo el lenguaje el lenguaje porque hemos simplificado mucho el lenguaje para utilizar términos que hoy se usan y no los que se usaban en el siglo XIX entonces es un código mucho más comprensible que sigue la tradición académica y que seguramente no les va a ser difícil entender ni aplicar solo necesitamos que todos nosotros hoy asumamos este compromiso de la implementación porque es la gran transformación del derecho privado argentino que espera nuestra gente nada más y muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias